Mejor conocido como Negros Party y hoy te traigo un chisme que está muy pero muy picante Si no saben, 6ix9ine acabó de lanzar una canción hoy llamada Trolls con Nicki Minaj Pero de la canción esperé yo por lo menos que 6ix9ine estuviera dándole todos los fuetazos a todo el mundo Pero obviamente no lo hizo, pero la que sí lo hizo y nadie se está dando cuenta fue Nicki Minaj Nicki Minaj en todos sus versos le tiró a cuatro gente y yo le voy a decir a ustedes quiénes fueron esos cuatro gente y por qué La primera que llegó a su fuetazo fue Lisa Ray Lisa Ray en su podcast muy popular le mandó a decir a Nicki Minaj que tenía que sentarse She has to bow down to little Kim Entonces obviamente Nicki Minaj tomó la oportunidad en esta canción llamada Trolls con 6ix9ine Aguántate ahí y oye lo siguiente Dollar Dollar Bill come get her Even her man knows Nicki's do it better Explico Dollar Bill es uno de los personajes en la comedia en el cual Lisa participa La llamada The Players Club pero también da a conocer uno de los chismes que quizá usted no sabía pero se lo va a aprender hoy El marido de Lisa le pegó los cuernos con una llamada Nicole pero si tú sabes que si tu nombre es Nicole Puede ser que te lo abriven y te lo digan Nicki lo cual llega a la segunda línea donde ella dice Even your man knows Nicki's do it better Otro que también llevó su fuetazo de parte de Nicki Minaj hoy uno de mis cantantes favoritos Usher y se preguntan ustedes donde Nicki Minaj le tira a Usher Bueno oigan la siguiente línea y les voy a explicar por qué fue que Usher les tocó Somebody ushered this nigga into a clinic My flow's still sick I ain't a pandemic Why ain't talking about pandemic Algo así porque le digo En el cual le dice a Usher porque durante esta cuarentena si no se han fijado muchos de los artistes y muchos de los productores han estado comparando sus récords y sus canciones que han sido tan exitosas para ver quién gana Y en una Usher fue contra Swiss Bees en el cual Usher ganó pero también dijo lo siguiente dijo que Nicki Minaj es un producto de Lil' Kim el cual obviamente Nicki Minaj lo tomó a pecho y le dijo que oye lléveselo para la clínica hasta que yo le dé y yo no estoy hablando de ninguna pandemia So te vamos a retrompa con la gente mía Pero para aquellos que no saben el chisme entre Lil' Kim y Nicki Minaj sucede desde el 2007 cuando Nicki Minaj alegadamente yo no sé todavía eso entonces estoy alegadamente le copió uno de sus covers para uno de sus récords Otra que llevó a su faltazo aquí fue Cardi B Cardi B nuestra compatriota dominicana le dieron un par de faltazos también en la línea que dice así En otras palabras quien dice que oye yo escribo mi letra la escribes tú Una de las controversias a través de los años con Cardi B ha sido que nunca sabemos si es ella que está escribiendo o es alguien más que le está escribiendo Y han salido pruebas contundentes que han dicho como que a ti te dan a escribir Pero no se olviden que también Nicki Minaj en la canción Cold Future al cual 6ix9ine también le va a dar par de precauciones llamada Transformer Nicki la comparó a ella con Millie de... 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 Millie van Nilly Un grupo que le quitaron los Grammy también fueron demandados por no escribir su letra Y también tener una sincronización labial arriba de todas sus acciones el cual Yo no estoy pagando para que tú Y el que más llevó mi amiguito Mick Mills A Mick Mills le dieron dos faltazos pero dos faltazos pero muy duros El primer faltazo fue Talking about snitches when there's snitches in your camp En otras palabras, tú me estás hablando mucho de los chotas pero tú estás rodeado de chotas ¿Y quién es esa chota? Vamos a saber quién es esa chota Esa chota es Desiree Perez Desiree Perez fue arrestada en Nueva York con 35 clics No fueron uno ni fueron dos, fueron 35 Con intentos de distribuir pero cooperó con los federales Lo cual lo hace una chota Y decimos, no hay un poco de hipocresía Si tú estás atacando al pobrecito 6ix9ine por ser el chota más grande del mundo Pero tú andas con un chota también Y la que más me dolió de todita Fue esta Never stand alone, you're always itching for a stamp En otras palabras, no puedes quedarte solo Siempre estás buscando la payola de alguien Siempre estás ahí metido con Jay-Z, con Drake, con uno de estos famosos En el cual sabemos que estás relacionado con McMahon Y por su éxito que obviamente has tenido Pero de que estás buscando esa payola McMahon, no, no hagan eso Eso fue mi análisis aquí De 6ix9ine featuring Nicki Minaj and trolls Déjenme saber lo que ustedes piensan No se olviden suscribirse No se olviden darle a la campanita Pero más importante Síganme en las redes sociales A Negros Party So es Twitter, Instagram, Facebook Donde usted quiera Y también me puede visitar a negrosparty.com Yo no soy chimoso Pero me gusta tener conversaciones de otra gente Peace